Por primera vez se interviene el reemplazo del muro fronterizo en la zona de playas de Tijuana. Después de varias semanas en las que decenas de migrantes han cruzado de forma irregular la frontera por playas de Tijuana, Enrique Chú llegó con un grupo de artistas a intervenir y a pintar una paloma de la paz. Me tocó ver muchísimo las noticias, venir dos veces para acá y ver cómo la gente estaba cruzando. La verdad es que sí, no podemos evitarlo. Yo siempre dije que el día que estábamos pintando el muro fronterizo no era para evitar que la gente cruzara, Al contrario, era para que se llevara un mensaje al final, porque no sabemos si van a regresar o si va a ser el último mensaje que van a ver. Este domingo cientos de personas decidieron pasar el tiempo en playas de Tijuana y muchos aprovecharon para también participar en este muro que ahora mide más de 9 metros de altura. Yo no sabía que este tramo era nuevo. Ahorita la otra muchacha me comentó que tiene como dos semanas apenas que lo pusieron. El muchacho del mural me estaba comentando que van a ser un mural grande de toda esa área. Mi yerno y yo comentábamos que es algo histórico. Yo les digo, subestimamos a veces el trabajo de ellos, pero realmente es algo histórico. Es un lugar donde mucha gente viene a tomarse fotos. Entonces, pues somos testigos del inicio de este mural y quisimos participar. La pinta del muro inició alrededor del mediodía. Solo duró unos 100 minutos porque llegó la policía municipal de Tijuana a impedir continuar con el proyecto a pesar de que el artista decía que contaba con todos los permisos. La verdad es que, así como los de Estados Unidos, me tocaba platicar con muchos de la patria fronteriza de allá. Muchos no sabían que se iban a dedicar a eso. La verdad es que su trabajo está siendo, yo creo que manipulado de muchas formas. Creo que la manera en la que lo están haciendo, ellos respetando, cuidando su parte económica, a su parte libre, no sé cómo lo podrías decir, ellos creen que lo pueden hacer de esa manera. Para mí, digo, el tema de ahora poder pintar algo sobre pases para poder calmar un poquito ese mal momento que pasó. El muro le pertenece al gobierno de Estados Unidos. El artista espera poder continuar con su proyecto en los próximos días. Para Síntesis, Yolanda Morales.